Muy buenos días, muchísimas gracias Pablo por esa frase de nuestro héroe nacional José Martí para introducir nuestro segmento de domingo. Muy buenos días a Rachel y a usted por supuesto que sintoniza nuestra revista informativa. Desde la provincia de Gran Malcoro Ismaelillo, guiado por Ari Rodríguez, promueve la obra y el pensamiento de nuestro héroe nacional José Martí. La agrupación infantil rinde honores al autor de La Edad de Oro, libro dedicado especialmente a los que saben querer. Porque los niños son la esperanza del mundo, la figura del apóstol cubano se agiganta en este coro que lleva por nombre Ismaelillo, recordando los versos que dedicara a su hijo y que canta cada nota desde el coraje de los que saben querer. Desde que yo estoy en el coro Ismaelillo he aprendido muchas cosas nuevas de Martí, como que los niños no pueden ser violentos contra otros. Ya llevo como 7 años en el coro Ismaelillo con la profesora Ari, una buena profesora, un excelente profe de canto, la cual nos ha enseñado mucho sobre nuestro apóstol, hemos compuesto muchas canciones que tengan que ver con él, como los versos sencillos. Algunas de las canciones nos enseñan o nos dicen sobre la vida de José Martí y nos pueden ayudar mucho en el componente educativo de la escuela. Es una institución muy bonita, una institución infantil donde aprendemos sobre Martí y sobre muchos otros personajes cubanos, como Carlos Manuel de Céspedes. Es un grupo de niños que se insertan en actividades comunitarias, que por supuesto le llevan alegría a esas personas, no solamente a los niños, es para toda la familia, donde quiera que estamos dejamos nuestra semilla del conocimiento que tenemos de la obra martiana, de la figura de Martí, de lo que nos trató de enseñar. Vamos muchas veces a la Casa de Niños sin Amparo Familiar, hemos visitado los hospitales infantiles. Aris Rodríguez y el coro Ismaelillo le cantan siempre a José Martí y a todos los que ven y escuchan con el corazón. Desde Videos Crisol, Celia María Reyes Casate para el Canal Cubano de Noticias. Hoy concluye la segunda jornada del Cariño Martí en los Solguineros, donde se rinde tributo al más universal de los cubanos. En este encuentro se desarrollaron varias actividades y se entregó además la Orden del Cariño a instituciones y personalidades con relevancia en su aporte y en honor a la obra del maestro. Por estos días, en la provincia de Holguín, se celebra la segunda edición de la Jornada del Cariño Martí en los Solguineros, auspiciada por la Sociedad Cultural José Martí, Educación, ELICAP, la Organización de Pioneros y la Brigada que lleva el nombre del Apóstol. Esta jornada, convocada por la filial Holguinera y presidida por Eliel Gómez Martínez, se distinguió por otorgar la Orden del Cariño a la Compañía Infantil Ronda de los Sueños y a Palabras al Viento, Compañía Teatral de Narración Oral. Lo recibimos con mucho cariño, con mucho amor. En nuestro repertorio está siempre la obra martiana, ya sea en poesía, ya sea en la danza, en las artes visuales, en la música, inculcándole además en todo este trabajo los valores, la ética, la disciplina, que todo eso también es parte de la obra que el apóstol nos inculcó. La Compañía de los 20 años ha recibido varios reconocimientos, pero este es muy importante porque viene de la mano de la Sociedad Cultural José Martí y nos llena de emoción. No solamente recibirlo, sino recibirlo también al lado de la Compañía Ronda de los Sueños, que es una compañía con la cual hemos trabajado, hemos colaborado con ellos, nos hemos presentado en su sede y hemos formado parte de grandes espectáculos que han marcado momentos importantes dentro de la cultura holguinera. Poetas, músicos y pintores son esencia igual en formas distintas. En su tarea traen a la tierra las armonías que vengan en el espacio de los cielos y las concepciones impalpables que se agotan en los espacios del espíritu, expresó nuestro José Martín. En honor a la máxima martiana, Ronda de los Sueños instruye a los niños en disímiles manifestaciones del arte y los educa en los valores humanos, la defensa de la cubanía y las tradiciones culturales holguineras. Con voces y gestos, hipnotizan y trasladan a otros mundos mágicos historias que parecen cobrar vida frente a nuestros ojos. Ese es el talento de Palabras al Viento, convertir las tablas en un pasaje o un universo paralelo donde habitan todo tipo de criaturas fantásticas y anécdotas inverosímiles. Desde Holguín María Agniz Alba, Canal Cubano de Noticias. Por otro lado, la filial santiaguera de la Asociación Hermanos Saíz realiza dos eventos en tributo también al apóstol. Honra en los jóvenes en Santiago de Cuba a uno de los grandes maestros desde la literatura y la música. En conmemoración al aniversario 129 de la desaparición física de José Martí, la filial santiaguera de la Asociación Hermanos Saíz anuncia como próximos la decimoquinta jornada de literatura orígenes y la séptima edición del festival Hip Hop. Habitualmente se hace en el municipio de Contramaestre y no solamente logra involucrar a la literatura sino que también como parte de los eventos que estamos defendiendo desde la Asociación Hermanos Saíz involucramos otras manifestaciones como las artes visuales, como también la música y sobre todo la trova que se defiende a plenitud desde el municipio de Contramaestre. También tenemos rondas de lecturas de poesía, van a suceder también conciertos de trova y también va a haber una lectura de narradores. Además también habrá espacio para conferencias de las secciones de crítica. En conferencia de prensa se dieron a conocer detalles y novedades de los encuentros que tendrán como escenarios a los municipios Contramaestre y Santiago de Cuba. Hip Hop Palabras, que en esta ocasión se dedica al aniversario 50 de la cultura Hip Hop y además al freestyle oriental. Porque es una novedad, porque aunque se había hecho antes, no de esta manera. Estamos trayendo invitados de todo Oriente y eso es algo muy particular de esta edición. Además vamos a traer el jurado más importante que tiene el país de freestyle, que es Charlie Bueno, ha tenido incluso participación en eventos internacionales. También tenemos muchos más improvisadores, tenemos mucha más presencia de raperos que tienen la oportunidad de poder presentarse. Hay mucho más fervor en ese sentido. Entonces sí se ha desarrollado, sí se ha evolucionado en cuanto a eso. Anabel Sánchez y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias. El Centro Cultural Quintín Banderas, un museo para descubrir sobre la vida y la obra de este independentista, fue el epicentro para conversar sobre el documental Jesús habla de Gómez Cairo, del realizador Alberto Padrón. Durante el encuentro con amigos del Centro Cultural y familiares de Gómez Cairo, se recordó su impronta y su figura a través de un audiovisual que constituye patrimonio cultural de nuestra nación. Jesús Gómez Cairo fue un gran activista por la cultura cubana. Su obra se resalta en el Museo Nacional de la Música y en cada espacio de artista que apoyó durante su vida en defensa de la cultura cubana. Sus discípulos y familiares cercanos estuvieron en este espacio y recomendaron la proyección de este documental que narra historias pocos conocidas de Gómez Cairo. Por su parte, en la cita también fue presentado el equipo de comunicación del Programa Nacional contra el Racismo y la discriminación racial color cubano, que abraza también a más de una decena de instituciones culturales del país. El objetivo de este equipo es ser rector en el trabajo de comunicación de este proyecto social, que es de todos los que luchan por una Cuba sin discriminación.